Hola Jimena, gracias por conectarte con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la oportunidad de contarles mi historia a la distancia. Sabemos que sos egresada de la UNCE. Contanos cómo fue tu experiencia en la carrera de Ingeniería en Alimentos. Sí, yo estudié Ingeniería en Alimentos. Me fui a la UNCE, primero probé un año en Córdoba una carrera, pero no me gustó. Así que me fui a la UNCE, me reconocieron las materias que tenía probadas. Yo me fui de Córdoba, me fui sola, vivía en una pensión, me acuerdo. Y siempre tuve apoyo académico, apoyo emocional, amistades, gente muy buena. Que no todos son capaces de ponerse en el lugar del otro y satisfacer esas necesidades que van surgiendo con la distancia. Pero en la UNCE yo tuve mucho apoyo. ¿Cómo llegó la oportunidad para realizar tu pasantía en Chile? Cuando me tocó el tema de la pasantía, elegí hacerlo en una empresa que elabora aceite de palta para poder relacionarlo con el tema de la tesis, que ya lo había elegido que era aceite de palta. Como en Argentina no se hacía el aceite de palta, busqué por internet donde se elaboraba, me contacté con algunas empresas de Chile pidiendo permiso para venir a hacer la pasantía y una empresa me dijo que sí y me vine en enero del 2009 a hacer mi práctica profesional en Chile con el tema del aceite de palta y pude recopilar toda la información que necesitaba para después hacer la tesis. ¿Has podido revalidar tu título de ingeniería en ese país? Sí, revalidar el título tengo unas facilidades para hacerlo porque hay un convenio de la Universidad de Chile con las universidades extranjeras que tienen sus carreras acreditadas. El hecho de que la carrera de ingeniería en alimentos esté actualmente acreditada y haya estado acreditada en tres periodos anteriores sucesivos, a mí me da ventajas para hacer el trámite de revalidar el título fácilmente. ¿Tu trabajo está relacionado con tu profesión? Estoy en la ciudad de Los Andes y trabajo en una localidad vecina, en una procesadora y exportadora de pasas de uva. El puesto lo tengo por la profesión porque soy jefa de planta y los conocimientos que aplico, más que conocimientos, son estrategias porque trabajo con mucha gente, lidero un grupo muy grande, tengo que preocuparme de muchas cosas. ¿Qué te gustaría hacer si tienes la posibilidad de volver a la Argentina? No me imagino volviendo ahora joven. Me imagino volviendo como a jubilarme, a pasar el resto de mi vida en Argentina. Pero si fuera por fuerza mayor y tuviera que volver ahora, me gustaría seguir ejerciendo pero con algo propio. Sería como que la meta de las grandes industrias ya la cumplí. Entonces, siempre en el campo de los alimentos lo que más me gustó siempre fueron los aceites. Así que a lo mejor me enfocaría a eso. Bueno, Jimena, muchas gracias por conectarte. Te esperamos nuevamente por Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles mi historia.